Estamos de vuelta, gracias por la sintonía. El invitado que tenemos esta tarde ha trabajado con Robert De Niro, con Edgar Ramírez, también con Rubén Blades. Ha sido el coprotagonista de la película Mano de Piedra Durán. Tiene dos propuestas excelentes, es cantante, estuvo firmado con Sony y se llama Vudú. Hermano, buenas tardes. Gracias por venir con nosotros aquí a La Carpa. Bienvenido a República Dominicana. Gracias, gracias, gracias. Cuéntanos todo, ¿qué haces por aquí, Vudú? Mira, bueno, estoy, como lo dijiste, tuve un break con Sony Music, pero bueno, ya pasó y vine a hacer promoción de mi disco nuevo, y como solista también, y nada, estoy trabajando. ¿Por qué Vudú? Ajá, porque Vudú, ¿cómo qué? ¿Me suena así? No, no. ¿Magia negra, chicería? Yo pensaba que era haitiano. No, africano. ¿Por qué nombre de Vudú? No, Vudú es porque el Buda, ¿sabes el Buda? Sí, claro. Sí, bueno, yo antes. ¿El maestro? No, antes era así, era... ¿Bien? ¡Ah! ¿O que por barrigón, por gordo? Exacto. Ok. Y siempre usaba argollas como el Buda, y nada, cuando yo iba a mi casa a visitarme, me sentía, andaba como con un paño. Pero de Buda a Vudú es muy diferente. Bueno, yo lo personalicé, a nivel artístico lo personalicé, por eso mismo, y le puse Vudú. Ahora, el género de música que tú haces, ¿cuál es y por qué te firmó Sony y ya no estás con esa compañera izquierda que asara al pueblo? ¿Qué? Sí. Bueno, yo comencé haciendo hip hop, música de calle, hace muchos años un proyecto llamado Venezuela Subterránea, y nada, luego estuve en varias agrupaciones, como tres dueños, y nada, luego fui como perfeccionando a través que he estado viajando por Latinoamérica. Ok. Fui descubriendo nuevos sonidos, entonces estoy haciendo Dan Hall, Dan Sal. Dan Hall, ok, perfecto. Hablamos de la experiencia de la película, Emanuel Pérez Durán, una película, yo te comento que yo la vi viajando de Santo Domingo a Nueva York, y le presté mucha atención, es una película muy bien realizada, hiciste un gran papel allí. Claro. Tiene más opciones en el cine, pretende seguir actuando. Sí, sí, claro, yo he hecho varias películas en Venezuela, estuve en una serie en Fox, llamada Tiempo Final, donde fue el protagonista, y sigo, estoy esperando ahorita dos propuestas para Netflix. Eso supe que estás esperando dos propuestas para Netflix. Sí, estoy esperando, y nada, este viaje que iba a tener ahorita Miami, era parte de esas reuniones que iba a tener, pero bueno, lamentablemente. El tema de la tormenta, el mal tiempo. Pero sigo trabajando, sigo trabajando, y República Dominicana es mi primer país que estoy viajando, que estoy visitando. Sí, y cómo te fue en trío, cómo te fue en Punta Cana. Buenísimo, buenísimo, un reencuentro con los venezolanos, traéndole, le estuve cantando clásicos muy conocidos, que fueron, estuvieron número uno en Venezuela, como Fierta Salvaje, temas muy, muy pegados allá, y nada, fue muy cool haberme encontrado con mi gente. Estás en todas las plataformas digitales, cómo te consigo, para saber más de ti. Claro, si se meten en mi canal de YouTube, Vudú Original, ahí están todas mis películas, todos mis videos, y todas las producciones que he tenido en toda mi trayectoria. Y veo que tienen muchos tatuajes que llaman mucho la atención, por ejemplo, los brazos, veo que tienen calaveras, y tienen uno aquí, precisamente, ¿qué significa? Mira, yo perdí a mi madre hace cuatro meses, ella se llama Cristina. Yo la emito, yo la emito mucho. Sí, gracias, y nada, esta es la sede de su nombre, y el beso, es el beso de ella, es los labios de ella, y bueno, sí, todo, cata, todas ellas tienen un significado. ¿Cómo se llama Cristina? Cristina, se llamaba mi madre. Mi padre también se llamaba Cristina, murió hace dos años. Sí, bueno. ¿Sabes improvisar? No soy bueno en eso, mosca, no soy tan... no me vayas a poner a hacer... Te iba a tirar medio, pero de cabeza, así, ¡ah! Pero, pero bueno, este, sí, trata. ¿Y ha visto talento dominicano? Me encanta, siempre, sí. ¿Cómo quieres, que has escuchado de lo que hay acá? Mira, como lo digo en todas las entrevistas, el bullying, me gusta lo que hace el bullying. ¿Bulling 47, sí? Me gusta lo que hace... Se parecen un poquito lindes. Me han confundido por ahí. ¿Pero te da risa o te gusta? Me da risa porque es como más comediante. Él lo dice. Exacto. Él es más comediante que trae. La idea al final es entretener, claro. No, claro, por ejemplo, él sacó ahora un tema en inglés que me gustaría que él me dijera qué significa. ¿Lo has oído? No, no he escuchado lo último. ¿El de bullying? No he escuchado lo último, pero sí, sí, siempre estoy pendiente de las locuras. Él te está bromeando porque él hace una canción burlándose del idioma. Exacto. En inglés. Es una cercha. ¿Tú, algo más que le quieras decir a nuestro público, las cámaras son tú? Mira, este, súper agradecido con el pueblo dominicano. Bueno, me han recibido excelente, la comida, todo. Es como, se asemeja mucho a la cultura venezolana. Sí, así es. Siempre nos hemos criado en los barrios de Venezuela, hay muchos dominicanos. Y, nada, cuando llego aquí no tuve tanta impresión, pensaba, ¿sabes? Es la misma cultura. Sí, sí, realmente, realmente así. No somos xenofóbicos como en Panamá. No, sí, bueno, gracias por decirlo, gracias. Ah, no soy yo solo. Gracias. Y lo mantengo y lo notifico. Es que tienen fama de eso a nivel mundial. Hay una diputada que está prohibiendo la entrada a los venezolanos, mi amor, no hay diputada ya. ¿Cuál es tu Instagram, tus redes sociales? Mi Instagram es Vudú Original, por ahí me pueden seguir. Y nada, están todos mis trabajos, por ahí pueden saber todo lo que estoy haciendo. Siempre estoy ahí colocando cosas nuevas, inclusive por ahí ya están grabando, voy a subir algo con ustedes. Ay, excelente, sí. Y los voy a poner ahí. Vudú, mira, gracias por habernos acompañado. Eres bienvenido cuando sea a la carpa cirquera. Y de corazón te recomiendo que si te quieres pegar un poco más, hagas líos personales. Ok. No solamente profesionales. Esa es la actuación, no. Cásate, divorciate, dale un golpe a alguien. Ay, qué rico. Estafa a alguien. Ay, como todo, convértete al estafante. Así va a ser mucho mejor, mira. Exacto. Esta noticia que viene a continuación lleva como casi un año en desarrollo. Es más, es como un embarazo de una mujer.